y bueno pues para aprovechar el tiempo en portobalú también nos ha quedado tiempo para ver la plaza antonio bandera pues ya sabéis que está también el mercadillo pero tienes también la zona de ocio para los más pequeños y no tan pequeños que tienen un montón de cosas divertidas que nos ha encantado hemos entrevistado a su propietario frank camelo y que bueno pues en este parque que se llama también camelo par es tienen de todo incluso cine en seis dimensiones que hemos podido bueno nosotros una de las proyecciones en la montaña rusa y la verdad es que es auténtico es auténtico estás ahí y tienes ese miedo esa sensación bueno todo no es del aire cuando vas bajando bueno es que es fantástico tienes que ir a disfrutar de ello porque es que es increíble bueno ya sabes que tenéis de todo incluso para tatuarse hay una chica bajísima pero vamos a hacer la entrevista y bueno pues ya en otro momento ampliaremos también este reportaje pero que está genial bueno pasamos a la entrevista también nos hablaba de la asociación que también tiene camelo y bueno pues de todo el complejo que tiene también la cañada pero no vamos a entrar mejor en el antonio bandera que estamos animados este verano nos encontramos en la plaza antonio bandera aquí nos encontramos con uno de los más bonitos parque y en una zona de lujo como es esta milla de oro este costa del sol y bueno todas las atracciones de camelo par hablamos con su profitario frank camelo que ya lo montó hace bueno muchísimos años empezó con cosas que no había en ningún otro lugar sólo aquí ahora vamos a hablar de ello y también por supuesto del parque la cañada ese gran parque celebran muchísimos cumpleaños y bueno también se han hecho muchos otros eventos muy bonito que hemos asistido a ellos vamos a hablar con el que nos hable bueno pues como ha ido creciendo este parque de camelo par buenas tardes muy buenas qué tal cómo estáis hoy nos estamos escuchando cantar pero si te hemos cogido un poco para que nos defina este verano pues la manera de disfrutar en marbella porque sí que es verdad que siempre se habla de los mayores de los adultos los conciertos pero que también hay muchas actividades para los beques y no tan peques y lo tenemos aquí mismo en puerto banús bueno yo creo que es muy importante también nos olvidamos muchas veces de los pequeñines pero yo creo que marbella tiene unas zonas muy apropiadas para ellos tanto como el parque de la cañada que es un parque infantil de bola que ya lo conocí vosotros y habéis hecho algún reportaje alguna vez donde se pueden celebrar cumpleaños de princesas donde quieran por ejemplo este 18 hay una buena fiesta una fiesta preciosa en para los niños el 18 en la cañada una fiesta muy bonita donde vienen payasos viene gente muy importante del mundo artístico infantil y luego bueno pues tenemos esto de puerto banús yo empecé aquí en el 2003 con el jumping nada más y bueno gracias a dios pues hemos podido prosperar un poquito y inventar la zona que yo creo que correspondía a la zona de puerto banús bueno la primera vez que lo vi fue aquí bueno igual existía en otros sitios pero yo la primera vez que lo vi en marbella fue aquí en esta plaza bueno si la verdad es que en el 2003 había pocos pocos jumping para para españa y yo fui uno de los primeros que lo tuvo o sea que ahora lo que pasa que tenemos alguno más y bueno pues esto es lo que la plaza ahora todo todo para diversión incluso vemos ahí para hacer palomitas y también el cine 3d que me ha llevado mucho la atención bueno vamos a resaltar todas las actividades novedosas que si tenemos un cine de 3d con 20 y tantas películas tenemos también para hacer tatus tenemos muy infantiles menos infantiles tenemos golosinas como tú has dicho el castillo de bola tenemos la verdad que tenemos incluso hasta para mayores también tenemos no tenemos una variación para que todo el público 60 gustos 60 contento aquí en portobanús después de la obra que hicieron una obra muy bonita que han dejado unos espacios más grandes y más apetecibles para que la gente pase por aquí y bueno pues esto es portobanús esto en marbella que esto lo ha convertido pues en una feria para todos los días poder disfrutar de ella que no había y bueno los castillos que no hemos hablado pero los castillos ellos creo que de los niños las atracciones que eso siempre les encanta todo no el castillo inflable y poder saltar y saltar eso pues sí la verdad que le gusta mucho es una de las atracciones que más se utiliza no porque a los niños les encanta tenemos un carrusel hemos puesto uno más chiquitito pero le gusta mucho más el cachín chable que el carrusel a los niños así que bueno pues cambiamos un poquitín hemos ido aprendiendo hemos ido preguntando a la gente también que más les gustaba que qué tipo de atracciones les gusta todas nuestras atracciones están nuevas están revisadas todos los años por ejemplo en el jumping todo el tema de mosquetones cinchas todo lo cambiamos todos los años para que sea nuevo no haya ningún problema no hemos tenido ningún solo problema del 2003 o sea que te digo con eso bastante la seguridad que tenemos aquí por supuesto con los seguros correspondientes pero hay una seguridad impresionante bueno con el corazón que tú tienes que pasa que ya cualquier cosa vamos y se nos muere fra amamos del disgusto ya sabemos que eres tan especial también con las personas que eso hace que frank camelot y día todo el mundo te conozca fíjate no sé si ha probado alguna vez la prueba de fuerza porque algo hecho alguna vez algo hecho alguna vez y luego también lo voy a contar otra cosa sabes que la asociación nuestra la asociación frank camelot el de la cual pues sabes que ayudamos a otras asociaciones aparte regalar comida todos los meses regalamos ropa también y todo pues también se nutre un poquitín de todo esto no de del beneficio que sacamos de aquí un porcentaje va a la asociación y el beneficio que sacamos en la cañada que es menos pero también también va a la asociación y luego la asociación es la que reparte a las otras asociaciones para que podamos ayudar un poquito no sé si habías pensado en camelot par franquiciarlo no que fuese franquicia bueno ya es una franquicia no es mía es una franquicia que existe en camelot par está en bilbao y bueno la verdad que llegué a un acuerdo con ellos había varias franquicias en aquel momento y yo llegué a un acuerdo con ellos y por esos próximos camelot par aquí y con mucho éxito fran así que de verdad enhorabuena y espero verte mucho este verano que con tus viajes cantando por todo el mundo bueno pues tenemos poco pero sí que siempre que siempre nos agrada mucho si la verdad he venido de méxico ahora y bueno la verdad es que que esté haciendo unas buenas galas por ahí en invierno es más fuera que aquí y ahora aquí también voy a cantar el viernes también canto y bueno y alguna más que hay por ahí ya contaré bueno vamos a ver si ha llegado la chica de los tatuajes y vamos a ver cómo trabajan los tatúes también que es muy divertido esto y hoy día que casi todos los demás para que lo probéis vale gracias chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!